En los momentos de mayor desafío es cuando más necesitamos recordar que somos capaces de superar cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Él nos fortalece en nuestras debilidades y nos guía en medio de la oscuridad. No importa cuán difícil parezca el camino, con fe inquebrantable y determinación podemos avanzar confiando en que Dios tiene un plan para nosotros y nos dará la fuerza para seguir adelante. En los momentos de mayor desesperación es cuando debemos aferrarnos más fuerte a nuestra fe, recordando que con Dios a nuestro lado nada es imposible. Él nos da la fuerza para superar cualquier adversidad y nos guía hacia la luz si tan solo confiamos en Él y seguimos su camino.